Buenos días, ante la llegada de las vacaciones en Guatemala, año 2014 voy a presentar mi resumen sobre mariposas erinis. Estos especímenes fueron fotografiados en el año 2013 y a todas luces se trata de la misma especie. El diseño de las alas es idéntico en cada una de las mariposas. Y encuentro acá dos fotografías de mariposas que he llamado especímenes U y D1. Las dos primeras, los especímenes A y B de 2013 se parecen en ese diseño, mientras que los especímenes U y D1 calificarían como erinis debido a ese borde blanco en el extremo de las alas posteriores. Tengo la impresión que el especímen B.A. lo fotografié en el año 2013, no tengo registro de video de este especímen. Luego, comparando con los especímenes M, N y O, el más reciente siendo el O, puedo determinar que se trata de una especie de mariposa generalmente frecuente en nuestro entorno. En consecuencia, me atrevería a decir que en nuestro entorno acá, en Chinautla, en el sector donde yo me desplazo, hay entre dos y tres especies de mariposas erinis de la familia de las esperidae que se presentan o nos visitan frecuentemente. El especímen M-2014 es uno de los tres que he documentado en video en este año. Mariposas erinis, en el sentido de que son muy oscuras, y tienen el borde de las alas posteriores con un color blanco muy característico. Acá estoy hablando de un genus, genus erinis, de la familia de las esperidae, sin llegar a profundizar al nivel de especie, porque la palabra genus en este caso equivaldría a decir, como decir, el apellido de la mariposa, mientras que la especie viene a ser el nombre, la identidad de la mariposa, lo cual está bastante difícil y lejano de mis posibilidades y de mis conocimientos, ya que en este caso estoy presentando esta serie como un aporte para la conservación de la diversidad biológica acá en el norte de la ciudad de Guatemala, en el municipio de Chinautla. Aquí está el especímen O. Para tener algunas referencias, la erinis funeralis es una mariposa que se distingue por sus colores oscuros fundamentalmente, pero no es la regla general en todas las subespecies. La erinis y celus no tiene el borde blanco y adicionalmente tenemos la erinis oratius que presenta algunos diseños que creo haber visto ya en las mariposas que he logrado capturar. También algunos diseños en la erinis pacubius. Los diseños de la erinis oratius y pacubius son distintos. También la erinis tristis califica como un potencial pivote para poder identificar algunas de mis mariposas. Muchas gracias, esto ha sido Mariposas de Chinautla. Conservemos nuestro entorno y colaboremos con nuestras autoridades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.